Chicos, si, es un video rápido antes de que el Spartan que ya tiene un video preparado Este, este, ya está el video preparado por ahí Nada más, solamente voy a robarles 30 segundos más otros 30 segundos de la intro Un minuto prácticamente, vale Bueno, antes que nada, si se me están viendo con esa sudadera Si, ya Spartan, ¿sacaste la mercancía oficial del canal? No, esta sudadera me la regaló mi novia Si, también, mira, si La verdad era un proyecto que tenía, era una idea que tenía para hacer Justamente, este, en estos meses Y mi novia me ganó, mi novia me, me, me encantó mucho esta Esta, mi amor, si estás viendo este video Te amo mucho, muchas gracias Y, bueno, antes de que el Spartan se ponga más romántico Bueno, diríamos chicos, a ver Antes que nada, quiero agradecerles chicos Porque llegamos al afiliado en Twitch Justamente, están viendo un día Eh, justamente el mismo día que estoy configurando todo esto de Twitch Así que chicos, llegamos al afiliado Lo hemos logrado Lo hemos logrado chicos, hemos llegado al afiliado Y bueno ¿Y qué va a pasar? Pues, qué va a pasar chicos Que el día de mañana que es viernes No sé que ya lo estén viendo este video Si es mero viernes, pues justamente hoy Si lo están viendo un día antes Pues mañana Y si lo vieron el sábado Pues te perdiste el directo, querido compañero ¿No? Señores, pues ya estaremos celebrando el afiliado en un stream Como siempre, el viernes hacemos stream Vamos ya a estar configurando todo Y ahorita voy a estar configurando todo Para que ya quede todo listo para el día de mañana Así que chicos Pues bueno, ya los dejo con el video No les quito más tiempo Disfruten el video Y bueno Nos vemos chicos Cuídense En este canal hemos analizado la mayor parte de todos los tipos de armas Fusiles de pulsos, automáticos, exploradores, cañones de mano, escopetas y pistolas Si hay un gameplay con una pistola chicos Hay un review de esa arma Pero es cierto que faltan otras importantes como fusiles de fusión, snipers o arcos Pero sí Uno de estos tres analizaremos en este video Y si eres fanático de los snipers Debes de tener este en tu colección Así que vamos con el video Hey como están chicos Me llaman Mr. Spartan Y como siempre Un gusto saludarlos Y en este caso chicos Estamos aquí en un nuevo video para el canal En este caso estamos aquí En un nuevo video de Destiny 2 Y si Chicos Como vieron en la miniatura Y como vieron de seguro en el título Así es En este video estaré analizando Un sniper Completamente nuevo Que salió justamente en esta temporada Y que desearías tener en tu colección Digo desearías tenerlo Porque el porcentaje de drop de esta cosa es horrible Y si eres desafortunado de tenerlo Pues eres desafortunado de tenerlo Yo apenas tengo uno No me han dado otro más Les presento Orbita congelada Un sniper de 72 de RPM De arquetipo agresivo Que este tipo de arquetipo Hace gran daño Pero tiene mucho retroceso Este sniper es uno de los que yo considero Bueno en el crisol Lo he probado Y me ha encantado En verdad Yo me he sentido cómodo con este sniper Y si tú también lo tienes Pruébalo Pero chicos Vamos a ver por qué este sniper Es bueno en el crisol Y por qué yo lo considero Una buena opción Para usarlo en el crisol Así que Vamos con los stats Chicos Pues bueno Tiene un impacto De 90 puntos Un alcance de 87 Una estabilidad de 48 Un manejo de 31 Y una velocidad de recarga De 49 puntos Un zoom de 50 Un image system de 53 Una dirección de retroceso de 75 Que tiende a ir verticalmente Un cargador de 3 balitas Y bueno Estas estadísticas chicos Son con obra maestra Ahora Sin obra maestra chicos Esto ya cambia completamente la cosa Así que chicos Están viendo acá de este lado Cómo son Las stats Sin obra maestra Están viendo que tiene un alcance de 75 Una estabilidad de 44 Un manejo de 24 Una velocidad de recarga de 19 Y lo demás Ya es completamente lo mismo Al igual Que una dirección de retroceso de 85 Pero igual Tiende a ir verticalmente Ahora Spartan ¿Con qué perks te la dieron a ti Spartan? Pues bueno A mí me la dieron Me la están viendo ¿Con qué perks me dieron este sniper? Me lo dieron con estrado forjado con martillo Que aumenta en 9 puntos el alcance Me tocó también con cargador táctico Que toca velocidad de recarga de 9 puntos Estabilidad de 5 Y un cargador Pues bueno Te lo mantiene igual Y un fuera de ley Que las bajas de precisión Reducen mucho el tiempo de recarga Que este Bueno Para que solo me hubiera gustado otra perk Pero bueno Y cargador mortal múltiple Que recargar otorga mayor daño Con base en el número de bajas rápidas Logradas previamente Tienes que hacer quick scope Para poder hacer Para que puedas hacer válido Justamente este O bajas rápidas Con fusil de este sniper Ahora ¿Con qué perks Spartan? Me pueden dropear Me pueden soltar esta arma Te voy a dar el gut roll Que sería estrado forjado con martillo Que tiene un alcance de 9 puntos Para mí es el mejor cañón Que puedes tener en este sniper Al igual que una munición perfeccionada Te otorga 9 puntitos más de alcance Y ya estaré rozando los 93 puntos Con esto O si no Con un cargador táctico Como ese que yo lo tengo Ahora De rasgo Ya aquí yo dependería mucho Y aquí yo te diría 3 Pero simplemente yo te diría Aquí te recomiendo Para que se haga roll Esta Que es blanco móvil Aumenta la velocidad Y la adquisición de blancos En movimiento Al apuntar con la mira Esta es la mejor perk Para cualquier sniper Chicos O también viento a la muerte Pero yo prefiero Un poco más Lo que es blanco móvil Y ya en el último Aquí puedes tenerlo En tres formas Sea primer disparo Mira instantánea O desenfundado veloz Aquí lo que yo recomiendo Sería un poco más De mira instantánea Y entre primer disparo Que yo recomendaría Esas dos primeros ¿Por qué desenfundado veloz No es tan bueno? Si son de los 7 Eres de los que te gusta Dar quick scope Así fast Bien fast Pues te recomiendo este Pero obviamente Yo recomiendo mira instantánea Para apuntar mucho más rápido Y primer disparo Mayor precisión Y alcancen el primer disparo De ataque Este yo lo veo Como la gran opción Y aquí estaría Justamente están viendo Las stats Con las cuales Con estas perks Que comenté Sería una brutalidad Este sniper Completamente Estamos viendo Que es una brutalidad Chicos Ahora Este es un sniper Que yo considero Bueno para el crisol Siendo yo un jugador Regular con sniper Me pareció Me pareció un fusil Interesante para usar Y muy sencillo Muy fácil Recordemos que Bungie había implementado Un tipo de arreglo Entre comillas O un bufeo A los snipers Que al momento De recibir fuego enemigo Empezabas a temblar Demasiado Y era casi imposible Poder apuntar A un blanco Pero bien Encontré una solución Para esto Que es usar La puntería encarvantable Para sniper Que reduce mucho El temblor Y es notorio Y te sientes Un poco más cómodo Al momento de usarlo Ahora Algo Hay que tener Algo en consideración Es que Estos arquetipos Muestran un retroceso Mayor A cualquier otro El retroceso De esta arma Como lo comenté Tiende a ir verticalmente Puede notarse Un poco Pero en ningún momento Sentí que el arma Se me descontrolaba O sentí que se iba Para arriba Nunca Yo lo sentí estable Como si no tuviera Retroceso Y eso Porque yo soy Un jugador Que regularmente Yo juego con sniper No juego mucho Con snipers Pero obviamente Si sabes usar Esos snipers No te costará trabajo Usar este Sniper Y este tipo De arquetipos Ahora Que si te cuesta trabajo Pues puede que Si te cuesta Un poco más de trabajo Notes el retroceso Pero puedes intentarlo Usando focalización Y el puntero incrementable Para snipers Un sniper Con el cual Podemos compararlo Es el que Autoapunta El autoaim Digo perdón El revocante Si como están Viendo en la pantalla Podemos observar Que existen diferencias En el alcance El revocante Tiene 11 puntos Más de alcance Lo cual lo convierte En un sniper Que yo he visto Con mayor Puntos de alcance Pero en este caso Comparo las dos ¿Por qué estoy comparando Las dos armas Espartan? Las estoy comparando Porque Estas dos armas Son obras maestras Y aparte Es del mismo arquetipo Así que Por eso mismo Lo estoy comparando Ahora Si Bien La órbita congelada Es más estable Que el revocante Podemos observar Con una diferencia De 14 puntos Obviamente Yo me Yo me fío Un poco más De este sniper De la órbita congelada Y ambas armas Tienen un manejo Equilibrado Que yo considero Bueno Para un sniper Algo que destacar Es que el daño De este De este Me varió En los tiros A la cabeza Obviamente Para poder Descifrar O para poder Intentar ver Cuál es La puntería Máximo Cuál es El daño De precisión Máximo Que te puede dar Un sniper Ya depende mucho Tanto de la salud De tu rival Y tanto De Bueno A qué distancia Estés Obviamente Es un sniper Pero también Depende mucho Del alcance Si estás de la esquina De la otra esquina Pues obviamente Puede que si le vaya Un poquito De diferencia A mí El daño Máximo Que me dio Fue de 475 De daño Y como mínimo Me lo dio En 404 Puntos Pero Como puedo comentar Puede variar Este tipo De daño En conclusión Para mí Es un sniper Con mucha potencia En el crisol Y con el cual Si eres bueno Con el sniper Debes probarlo Si o si Ahora Si no lo eres Puedes probarlo Con modificadores De armadura Como es la focalización Y la puntería Incrementable De snipers Porque así Tendrás una barbaridad Pero créanme Que este es un sniper Pero yo lo veo Con mucha potencia En el crisol Y que debes de tenerlo Si o si Y bueno chicos Sin nada más que decir Sin nada más que decir Chicos Pues bueno Este es el video Del día de hoy Si eres nuevo en el canal Por favor Suscríbete Deja tu like Y recuerda Que vas a activar La campanita Que aparece Al lado De suscribirse Bueno chicos Sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente Gameplay Adiós Chau Gracias por ver el video.